Digan lo que digan, aquí presente la tarjeada internacional, líderes laureños de corazón. De la provincia Parcaje Sachini, una de las tarjeadas. El vecino del frente, nos dice gemio, alegría. Y a la fila, a la fila. Es Eiradion Huiza. Macario Laura. Wilfredo Laura. David Antasi. Samuel Alegría. Anastasio Nina. Emerson Collo. Temal Condoni. Javier Segaza. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A Chile. Abispiri. En estos carnavales. Miércoles de ceniza. Once, doce, trece, catorce. Juntos alterados. Juntos alterados. Angelino Huélica Maiza. Señora. Y saludamos a los ex pasantes. Música. 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 Al Alfredo. Marcelino. Osvaldo Mamani. Música. Y a su señora. Música. Es Abispiri Chile. Música. Música. Presente. La tarjeada internacional. Música. Laureños. De corazón. Música. Grato. En Clave. Producciones. E Imperial. ZECO. Música. 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 Y no nos quedamos atrás Estaremos en Tripal El domingo de carnavales El 20-24 Junto Angelino Marca Presentes en Tripal Y no nos quedamos atrás Líderes claudeños Saludos A los ex pasantes 20-23 A Marcelino Osvaldo Menani y Señora Música Y esto Es Alberto Morales Alarcón Y su familia Mercatini Ayuda Laura ¿Qué me dice? Que me llamó El celular Nos dice Fausto Laura Y eso es de cuentos En La Chocalla En La Cacharpaya De Todos Santos Yo estoy en La Provincia Camacho En el Aniversario En Jocopampa O Jatapampa En el Festival de Danza En el Festival de Danza Autóctona Y nos vamos Vamos al Municipio de Chonchocoro De la Provincia Ingari Y donde está la familia de Laura Mucha 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 Y un saludo A la familia Alegría Y no se queda atrás La familia Agüita Esta La familia Nina Alcaci Quinta Pollo Esa Fausto Laura Nos dice el celular Es Amarco Jaime Silverio Percy Juanito Colónico Martín Marcos Pollo Colónico 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 Cor quoted Hello Colónico Co